Mi nombre es Octavio, la gente me conoce como El Brother. Este lugar tenemos aproximadamente como unos 10 años aproximadamente. Aquí de Arandas, si vienes a Arandas tú ya eres un lugar para los camarones, tienes que venir contigo. Si tenemos alguna opción, le ofrecemos a toda la ciudadanía, a todos nuestros clientes, tanto de aquí como de fuera, ofrecerle un producto, un buen platillo. Mucha gente viene aquí, que me ha pasado también, aquí es bueno para la cruda. ¿Qué es lo que es el famoso, lo que se toman aquí? Mire Frank, ahorita de hecho estoy preparando, si te fijas estoy preparando, que es uno de los de muchas especialidades que tenemos aquí, que es un aguachile. Los camarones del aguachile. Esto es uno de los que tiene muchas especialidades y es uno de los platillos que un poquito se mueven más aquí. Aparte de muchos otros que tenemos, pero esto es más o menos. ¿Si te levanta los ánimos o...? La verdad, este... es garantía, casi casi, es casi con seguridad que sea una garantía. O sea, pues esto, ¿no? El aguachile levanta la cruda. Sí, y aparte acompañada, de luego me llegan y me pregunto, oye, para la cruda, le digo, yo tengo que ver muchas cosas, no sé tu gusto, pero yo te recomiendo un aguachile. Y algo, un dame, lo de verano, que es una mazaperra, es una vida que preparamos aquí, que es a base de jugo, con hoja rosada, mucho hielo, square, sal, limón y aguardiente, que es el blanco madero. Y eso es muy famoso aquí, es uno de los principales quitacrudas, así que... Un bicho de ti, que tú cantas, ¿es verdad o no es verdad eso? Pues es que, sí canto un poquito, me gusta, me gusta mucho cantar, me gusta mucho cantar. A ver, y te puedes aventar una... una rolita, una cortita. Sí... Puede ser bueno por aquí. No, porque tus reproches me tienen cansado, porque nuestras vidas ya todo ha pasado, porque no me has dado un poquito de ti. No, porque con tus besos yo encuentro dulzura, porque tus reproches me dan amargura, porque no vivimos lo mismo de ayer. No, porque ya no extraño, como antes, tu ausencia, porque ya disfruto, aún con tu presencia, no me queda esencia del amor de ayer. Y no, aunque me jurara... Me agarraste un poco frío por aquí. ¡Guau! Pero ahí vamos por aquí, vamos preparando, mira esto. No, cantando y con este y con la buena comida, ¿qué más se espera? Vamos preparando aquí, en la gochila ya está quedando, mira, un poquito más de limón. Porque por eso es una de nuestras especialidades de aquí, entre muchas otras. Este es el famoso aguachile para la cruda. Espectacular solamente, aquí en Mertus, el brother, no lo vas a ir a ningún otro lado como este. Gracias.